La imagen de la sangre de Cristo, una de las más veneradas de Nicaragua y calcinada el viernes pasado en un incendio involuntario, según las autoridades, cumple este martes 382 años. Traída desde Guatemala un 4 de julio de 1638, esta imagen fue venerada por San Juan Pablo II en 1996. Fue reconocida en un inicio como el Señor de los Milagros y ha permanecido en siete templos, incluido desde 1993 en la actual Catedral Metropolitana de Managua. La imagen sobrevive al terremoto del 23 de diciembre de 1972 y al del 31 de marzo de 1931. Representa a Jesús crucificado y es una de las más queridas por los católicos nicaragüenses. Esta imagen fue calcinada en un hecho que estuvo precedido de una ola de profanaciones contra templos católicos en el país. La figura hecha de madera policromada fue quemada el pasado 31 de julio en su capilla en la Catedral de Managua. De acuerdo con la arquidiócesis y testigos, un desconocido lanzó un artefacto que provocó un incendio que causó los daños. La policía de Nicaragua, sin embargo, descartó que el incendio haya sido provocado por una acción criminal y concluyó que fue causado por una veladora, tal y como lo adelantó la vicepresidenta Rosario Murillo apenas minutos después del suceso. Las autoridades religiosas ahora se debaten si la venerada imagen de la sangre de Cristo debe ser restaurada o permanezca así calcinada, como símbolo de la historia del país.